Rogelio Alfonso, general presidente de la Comisión Especial, informó que ha convocado a los miembros de la Comisión para que firmen el documento. Y así mismo dijo que con seis firmas es suficiente. Rechazó las críticas de los partidos de oposición que han dicho que la Comisión no ha tenido tiempo para hacer una exhaustiva investigación. Testigo de las largas jornadas, lo que tuvieron que esperar el sábado, de las discusiones que se dieron, que se escuchaban. Entonces entendemos que quien hizo, reconocemos quien hizo esa declaración, pero carece de fundamento. Están las actas de las reuniones donde se le imputa, se discutieron los temas, se debatieron cada acusación, donde cada legislador tuvo días, días para presentar a comisiones los argumentos que entendía y luego presentarlo a la comisión, donde diputados y diputadas depositaron ante la comisión sus escritos sobre las acusaciones y luego la comisión tomó una decisión al respecto. Los diputados están en la expectativa de este informe. Tenemos realmente las dos terceras partes, que son 127 votos. Eso es verdad. La oposición, que en principio apoyaba las acciones, porque el pueblo le perdió la confianza por todos los errores y por todos los escándalos que han tenido ellos internamente ahí. Con esto no te digo que sean veraces o no, pero así no se puede manejar una institución. Consigo personas que no se llevan, que no concilian sus asperezas y puedan marchar hacia adelante en cualquier departamento, en este caso la Cámara de Cuervo. Lamentablemente han sido tiempos muy difíciles, muy atribulados. Quizás las declaraciones que ofrecieron algunos de los integrantes no fueron las más favorecedoras ni las más correctas, pero vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a elegir cada legislador. La reunión de la comisión será a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional para que el lunes estén convocados a la comisión para la firma del informe y de ahí ya será público para el conocimiento de toda la sociedad, señaló Genao. Katy Alcántara les informó.